Wow, no sé, hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo yo hablando aquí, sola, con la cámara Pero hoy os traigo un vídeo que tengo muchas ganas de enseñaros las cositas que... Tengo muchas ganas de enseñaros unas cositas que he estado recibiendo por Navidad Que pues alguna de ellas la voy a usar para los vídeos, entonces quiero mostraroslas para que ya las veáis Espero poder enseñarlas pronto en algún vídeo, en plan en algún tutorial o lo que sea Voy a empezar ya sin enrollarme más de explicación y espero que os guste mucho este vídeo Si no os interesa pues vais a ver los otros vídeos que tengo más Bueno, os voy a enseñar una cosa que me tiene muy muy contenta de tenerla Porque como ya sabréis, los que me seguís de hace años llevo ya aproximadamente unos 8 años en Youtube Y los cumpliré en marzo, si no me equivoco Marzo del 2019, hará ya 8 años que subo vídeos Y pues obviamente ya llega un punto en que hay que mejorar algunas cosas, tanto de audio como de imagen Esta cámara que estoy usando ahora fue un regalo de Navidad desde el 2017 Que fue una cosa que... fue un regalo de mis padres Entonces es una cosa que le tengo mucho cariño porque además, como podéis ver, la calidad es mucho mejor Yo antes también tenía una Canon, pero era una Canon que la calidad pues era la que hubo en ese momento Evidentemente cada año están saliendo cámaras y móviles nuevos con calidad de imagen buenísima Y la cámara que yo tenía antes, en su día, cuando se compró, era de las mejores cámaras que había Pero pues obviamente se ha quedado un poco atrás Y por eso decidimos pues hacer este regalo de Navidad Que en realidad fue... como mis padres me ayudaron a apagar la cámara Entonces por parte de la imagen ya está solucionado Pero también en los vídeos que yo suelo hacer con voz en off En plan un tutorial de una tarjeta o de una página Que lo que es el vídeo está a cámara rápida Pero yo de vez en cuando pues pongo un poco de voz para explicar ciertas cosas del tutorial Bien Hasta ahora yo estaba usando la cámara de mi ordenador, la webcam Que era una webcam de estas que no estaban incorporadas en ordenador Porque era una cámara de estas de... para el ordenador de sobremesa que no tienen cámara Y el micrófono de esa cámara web me iba genial Porque tenía un... o sea, lo que era el sonido de... que grababa el micrófono Era muy nítido y muy bueno Pero ¿qué pasó? Que un día la cámara no dejó de funcionar Así que me compré un micrófono en Amazon Y la verdad es que me salió rana Porque yo esperaba mínimo que fuese un audio no muy bueno pero normal Lo que pasa es que... no sé si habréis visto algún vídeo de los que grabé Que le puse la voz con ese micrófono de verdad Era lo que había entonces tuve que hacerlo Pero realmente no estoy muy orgullosa de cómo quedó el audio en esos vídeos Gracias a mis primos Es una maravilla y es este micrófono de aquí Que es el Blue Yeti que seguramente ya lo conozcáis porque es un micrófono muy muy conocido Y muy utilizado por muchos youtubers La verdad es que lo que es el sonido de este micrófono es impresionante Yo me quedé alucinando Entonces como yo soy muy fan de las películas de terror Una de mis pelis favoritas sin duda Pero sin duda y que seguro que no la... que si no la habéis visto no sé en qué mundo vivís Que es El resplandor de Kubrick Pero bueno que el libro posiblemente es de Stephen King Y pues estas navidades mi novio me ha regalado las gemelas del resplandor Que la verdad es que me encantan No he abierto la caja Bueno No, no la he abierto porque aún sigue con el celo aquí puesto Pero bueno Estas son las gemelas Que pues es un Funko exclusivo Porque son de estas series que hacen En plan especiales Porque es la película y hacen ya Los Funkos de toda la película como Edición especial y no sé qué Entonces pues estas son las gemelas Las gemelas Grady Y pues como os digo Yo tengo ya pues las gemelas El padre y el niño Y me falta la madre Bueno pues una tía que vive en Madrid Hace un mes más o menos Vino a visitarnos a la familia que estamos aquí Y pues entramos en un Woman's Secret que hay aquí cerca Y pues a mí me encantan las batas estas Que son bueno son como chaquetitas Para estar por casa así como muy suavecitas Y bueno Entramos Y vi una bata Que es esta que os voy a mostrar Que me encantó Pero no estaba a mi talla Porque mi talla es la M Y solo habían S's No habían ni L's Ni XL's Solo habían S's Y entonces Claro no me pude coger Esa bata en cuestión Pues tuvo el detalle de buscar Esa misma bata Entonces pues aquí está Es esta chaquetita No os la puedo enseñar muy bien Pero bueno Ya veis que es una chaquetita de estas Como Como de esta tela Que es como peluche Muy suavecito todo Y no sé si se llega a apreciar Pero tiene como unos detallitos doraditos En lo que es la tela Pero bueno Me encanta Porque es que yo soy de usar estas cosas Entonces Esta talla es la XL Pero O sea pensad que esto a mi me va muy grande Obviamente Pero yo que me pongo como 3 capas O 4 capas cuando duermo Y cuando estoy por casa Ahora mismo llevo esto Que ya es gordito Y la camiseta del pijama en sí Entonces yo soy así Entonces no me importa que me vaya tan grande Pero bueno Me gusta mucho Y la verdad es que se lo agradezco mucho Porque Tuvo el detalle de buscar La misma Y luego La tía que ya vive aquí En mi pueblo Pues me regaló Un saquito Que hizo ella De estos de semillas Que no sé si sabréis cuáles son Pero bueno Son estos saquitos de semillas Que los calientas en el microondas Y de verdad que huele delicioso O sea Este está hecho de Lavanda y trigo Entonces pues la verdad es que está muy bien Es grande Es largo Entonces es más Es más largo que ancho Pero No sé Me gusta mucho Porque yo pues como sabréis Soy mujer Y cada mes Tengo mis dolores Y a veces la espalda También me duele un poco Así que nunca va mal Una cosa de estas Además que yo se lo pedí Que le dije Que si por favor Me podía hacer un saquito de estos Que ella los hace Y que se le da muy bien Y pues bueno Habrá que probarlo Luego lo probaré Seguramente Una cosa que no he dicho Que como no es un regalo físico No os lo puedo enseñar Pero bueno Yo le comenté a mi familia Que me quería hacer un tatuaje Dentro Bueno Cuando se pudiese Este año 2019 Cuando se pudiese Me quería hacer un tatuaje De unas florecitas Aquí en el antebrazo Y luego también Con mi madre Nos queremos hacer un tatuaje Las dos juntas Así es que Se lo comenté A mi familia Y también me están ayudando En eso Me están dando Un poco de dinero Para hacerme el tatuaje Porque obviamente Siendo dos tatuajes A la vez Digamos que no es tan caro Pero también tenéis que contar Las horas de trabajo Entonces todo eso Va sumando Y más o menos Tengo el presupuesto hecho Porque algunos De los tatuadores Ya me han dicho El presupuesto Pero obviamente No me lo van a pagar Toda mi familia Obviamente Pero bueno Siempre es agradecido Que me puedan ayudar Un poco Porque saben Que a mi me gusta Eso de los tatuajes Y todo eso Entonces se lo agradezco Mucho que también Me estén ayudando En eso Y ya pues Cuando me vaya a hacer El tatuaje No os voy a enseñar El diseño Quiero que sea sorpresa Pero sí que os voy a decir Más o menos Cuando me lo vaya a hacer Os avisaré Y ya os haré un vídeo Cuando me lo haga Espero que sea pronto Ahora en enero No será Porque tengo exámenes Pero espero que Para febrero o marzo Poder hacérmelo La tienda En la que me pedí Cositas de maquillaje Que son dos tiendas La primera tienda Es Colourpop Esta es una tienda Que es americana No hay tienda En Europa Así que Lo que es el envío En este caso Fue Gratis Porque creo que Llegué a un mínimo Pero también pensad Que yo lo compré Justo antes de navidad Entonces había Muchas ofertas Pero bueno Está muy graciosa La tarjetita Porque si veis Por aquí detrás Pone Hopi Holidays Y es como Súper cookie Todo Entonces me pedí Dos paletas De sombras Y dos cajitas Con pintalabios Que Mi novio se ríe Porque dice Tienes como 30 pintalabios En el baño Y no usas ninguno Que si Que yo lo sé Pero cuando me da Por coleccionar cosas Pues soy así De extraña Pero bueno En realidad Si que los uso Lo que pasa Es Que bueno A veces No me da tiempo A maquillarme Y me da un poco De pereza Así es que Bueno Os lo voy a enseñar Igual Así es que Las dos paletitas De sombras Son estas dos Que son Las paletas De sombras Son todas De este tamaño Excepto alguna Que son un pelín Más grandes Estas son De 12 colores Y tengo esta Que se llama Give it to me straight Que esta pues No O sea Esta es una paleta De color pop Y hay algunas Color pop a veces Colabora con Con youtubers Con gurús Y hace paletas Esta no Esta es una de las Que vendría color pop Y la primera paleta Es esta de aquí Que a mi me encantan Los colores No se ven Tal cual son Se ven un poquito Más apagados Pero Me gustan Igual Son bastante grandes Los colores Entonces Pues tampoco Me preocupa Porque hay algunas paletas Que los colores Vienen muy pequeños Y luego está La de She Que esta sí que Tiene más cosas Rositas Además Que lo que es La paleta en sí No es tan sencilla Sino que O sea Todos son rosas Rosas Rojas Y como Granates Y esta sí que Tiene colores Más rositas Y también tiene Estos que son Más grisáceos Bueno Como malva Más que gris Es malva No se diferencian Y de Sephora Pedí dos paletas De Zoeva Que Una es la de Spice of Life Que es nueva De estas navidades Y esta es la Caramel Melange Que es como La más básica De todas las De Zoeva Y justo Después de comprarlo Me di cuenta Que hacían un paquete Con estas dos Y la de Cocoa Blend Y fue en plan Vaya Ya lo he comprado Pero bueno Son dos paletas Que me gustan Muchísimo Y seguramente La de Cocoa Blend Pues pronto me la compre Porque me gusta También mucho Los colores Y bueno Esta es la de Caramel Melange Que tiene unos Colores preciosos Y mirad Este por favor O sea Este que es como Naranja Parece como Albaricoque Este color Pero son muy bonitos O sea Todos Todos Son muy bonitos Estos se ven como Muy amarillos Pero son dorados Son más oscuros Y estos son como Cobrecitos Muy bonito Y la de Spice of Life Que es la de Navidad De este año Como os digo Esta tiene un montón Que tienen como Brillitos Y pues como Podréis ver Son colores Muy bonitos También Sobre todo Con estos Puedes hacer un look Así como Granate Muy bonito Así es que ya Os enseñaré En un vídeo Próximo Cuando lo hagan Pero bueno Están muy bien Y eso que Hay por ejemplo Esta sombra de aquí Y esta de aquí Son con purpurina Y las de purpurina Suelen ser Como muy Grumosas Por la purpurina Pero estas están Muy bien Y ya Por último Cosa tradicional Que si visteis Mis vídeos de navidad Del año pasado También estaba Este regalo Porque como lo uso Siempre Se me gasta Muy rápido Y es la colonia De Nina Richie La roja De la manzanita roja Porque me encanta Y es la que siempre He usado Desde hace Años Yo creo que Desde que empecé A salir con mi novio Ya usaba esta colonia De hacía más tiempo O sea Que ponle que Unos 4 o 5 años La llevo usando ya Así que Esta es la colonia Que me encanta Si me queréis regalar algo Me regaláis una colonia De estas Y yo soy feliz Que yo me la voy a gastar Enseguida O sea Que no va a ser Un desperdicio De dinero Espero que os haya gustado Este vídeo Que ya sé Que habrá gente Que le habrá gustado Porque os gusta Que os enseñe Las cositas Y habrá otra gente Que dirá Que soy una presumida Enseñando mis cosas Pero bueno Yo este vídeo Lo hago porque quiero Y porque sé Que hay gente Que me Que lo valora Y que le gusta Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao